En un esfuerzo para que los aprendizajes de los niños no se vean afectados por la pérdida de clases que sufrieron durante el 2019, dos buses equipados recorren Chile durante este verano, difundiendo y explicando los planes de reforzamiento de manera pedagógica y entretenida, permitiendo a niñas, niños y jóvenes reforzar sus aprendizajes y preparar su regreso a clases de mejor manera. Encuentro buenas, entretenidas, me gustan. Siempre traigo a los niños cuando hay actividad acá en la plaza, los traigo a dibujar, a compartir. Por los libros, por leer, por pintar, por todo. ¿Y qué has hecho hoy día acá? Pintar, me dieron unos libritos de matemáticas, un borrador, un lápiz. ¿Qué te pareció esta actividad acá en Mejillones? Bonito. ¿Por qué te gusta? Por los libros, por todo, porque voy a compartir. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi abuela. Se trata de un biblio móvil que el día de hoy, martes 18 de febrero, visitó la comuna de Mejillones, entregando material pedagógico y realizando actividades educativas con cuatro tables disponibles y con monitores especialmente capacitados para estos propósitos. En este momento estamos justamente en la comuna de Mejillones, de tal manera de que podamos disfrutar, no solamente aprender, si es que no disfrutar, no solamente tratar de reforzar conocimientos, sino que también que los chicos se entretengan en vacaciones con un objetivo también dual, que es reforzar contenidos, si es que no se pudieron cumplir aquellos en el periodo escolar, habida cuenta de lo que ocurrió el año 2019, ¿verdad? Y agradecer claramente al municipio de Mejillones por la facilidad que nos ha brindado para poder prestar este servicio a la comunidad, que es Aprendo Sin Parar, en el cual los chicos están accediendo además a material tanto de entretención como de contenidos programáticos. ¡Gracias!